Música Quienes se merecen aquí un aplauso son todos aquellos los pokewanos que van a ver esta primera piedra que como ha dicho el presidente es el inicio de una etapa y que seguramente en los futuros vendremos como ciudadanos para compartir todo aquello que fue posible Hola amigos de La Previa, ¿cómo está? ¿Disfrutando este rico calor como siempre aquí en la ciudad de Moquegua? ¿Y dónde estamos? Estamos en la ceremonia de la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de Plaza Bea Veamos las imágenes aquí en La Previa Esta no es la obra más importante en Moquegua Estamos haciendo obras mucho más importantes y somos claros en decirlo porque siempre decimos lo que es Los jóvenes van a poder tener un empleo bueno, seguro y en segundo lugar Moquegua va convirtiéndose en una ciudad cada vez más competitiva Música Con esto está demostrando que Moquegua está modernizándose, está rumbo al desarrollo y con esto queremos también como sindicato ser parte de la modernización Doy un brindis para que este local comercial sea multiplicado y gracias Presidente Regional por creer en Moquegua y por apostar en Moquegua y también a todos los que hicieron posible que esta obra inicie el día de hoy Muchísimas gracias y por ello salud con todos Centro comercial, a ver, normalmente un supermercado Tenemos alrededor de 800 personas de mano de obra directa e indirecta 1.500 Entonces esos son rangos que tenemos Pero todo el porcentaje y la cantidad de personas en realidad se ve en la ejecución de obra Está previsto un presupuesto de 16 millones de dólares Ese es el presupuesto, digamos, en papeles, en estudios Falta ver ahora cuándo va a ser el presupuesto en ejecución de obra El proyecto empieza ya, desde la primera construcción de la primera piedra Y en los días siguientes vamos a empezar a hacer el tema de nivelación de tierras Moquegua está en la cúspide de todo el desarrollo a nivel nacional, internacional Así que sigamos demostrando que sí podemos Que hemos cambiado nuestra realidad Y que vamos a seguir haciendo muchas cosas en beneficio y a favor de nuestra región Y en especial de nuestra provincia, querida Mariscalet Lo dijo el presidente de la república a 4.500 metros sobre el nivel del mar Con su visión nacional macro del Perú dijo A Moquegua nadie lo para Yo ratifico ahora como presidente regional que a Moquegua nadie lo para Muchas gracias No solo un saludo, felicitaciones a la previa, excelente producción Gracias